Muy buenos días, es un gusto acompañarles en este inicio de una nueva semana. Aquí en Telediario tenemos las noticias más importantes del país y del mundo. Empezamos. Y ante el presunto delito de delincuencia organizada, el juez de la Corte Nacional de Justicia, Marco Rodríguez, ordenó la prisión preventiva al asambleísta Daniel Mendoza. La investigación de la Fiscalía involucra a otras cinco personas, entre ellas al director del Servicio de Contrataciones de Obras, Reneta Mayo Silva, contra quien también se dictó prisión preventiva. Daniel Mendoza, asambleísta por Alianza País, fue trasladado a la cárcel 4 por decisión del juez de la Corte Nacional de Justicia, Marco Rodríguez, quien acogió el pedido de la Fiscal General Diana Salazar al señalar que Mendoza es presunto responsable del delito de delincuencia organizada, cuya pena, de acuerdo al artículo 369 del COIP, se sanciona con cárcel de 7 a 10 años. El juez ha acogido la petición de solicitar medida de prisión preventiva para las cinco personas y para una persona que tiene 79 años de edad, la Fiscalía solicitó, porque es mandato constitucional, el arresto domiciliario. Debo indicar también que el asambleísta Mendoza acudió por su voluntad, luego del allanamiento de la casa donde él en ese momento no se encontraba, a ponerse a disposición y a colaborar con la investigación de la Fiscalía. La investigación de la Fiscalía involucra a otras cinco personas, entre ellas al director del Servicio de Contratación de Obras, Reneta Mayo Silva, contra quien también se dictó prisión preventiva. La prohibición de enajenar bienes por un monto de 8 millones de dólares, que es el monto precisamente del contrato que hasta el momento se tiene identificado y que corresponde al anticipo. Estas nuevas investigaciones darían cuenta, según la Fiscalía, de procedimientos irregulares en manos de funcionarios del SECOV. Un grupo estructurado conformado por varias personas, funcionarios públicos, que se beneficiaban de dinero al otorgar contratos. La investigación se basa en seguimientos, escuchas telefónicas, mensajes, y sobre mi representado no se dijo absolutamente nada, simplemente por ser miembro de la comisión que se encargaba de la adjudicación del contrato del hospital de Pedernales, por ser miembro de esa comisión se lo ha imputado, no hay ningún otro elemento que lo vincule o lo relacione con los demás imputados. El antecedente arranca con una indagación del mes de marzo, cuando la Fiscalía seguía la pista de una supuesta red de corrupción, tejida alrededor del contrato para la construcción del hospital de Pedernales, y tomó mayor fuerza con la detención de Juan Carlos Benavides, asesor del asambleísta Mendoza. La instrucción fiscal va a durar 90 días y nosotros vamos a continuar con el proceso investigativo. El juez Marco Rodríguez fue también uno de los protagonistas del caso Sobornos, al sentenciar como culpables a 20 procesados, entre ellos al expresidente Rafael Correa y a varios de sus ex colaboradores. Eduardo Córdoba, Ecuador TV. Y en la Asamblea Nacional se analiza la posibilidad de levantar la inmunidad parlamentaria al asambleísta Daniel Mendoza. El Consejo de Administración de la Legislatura podrá tratar el tema si se presenta una solicitud de investigación en su contra. Su condición de asambleísta le otorga fuero de corte y, por tanto, inmunidad parlamentaria. Sin embargo, el delito por el que se le acusan no lo blinda para iniciar una causa penal, y entonces no se requiere de una autorización del pleno de la Asamblea Nacional. De todas maneras, ya hay reacciones en ese sentido, cuyo sustento está en el artículo 128 de la Constitución. Creo que la Asamblea debe pronunciarse unánimemente rechazando estos actos y, además, exigir al sistema de justicia que se requiera el levantamiento de la inmunidad parlamentaria para que estos actos sean investigados y sean sentenciados conforme dicta la ley. Es necesario anteponer el principio de inocencia, se advierte, pero las investigaciones deben seguir su curso, en principio, desde el ámbito judicial. Yo creo que debería de ser sancionado con todo el peso de la ley, en caso de que se demuestre y se confirme de que ha existido actos de corrupción. Pero en lo que se refiere a lo político, esto puede proceder si existe una solicitud de investigación y posterior destitución por parte de otro legislador sustentado en los artículos 115 y 163 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. En ese caso, el Consejo de Administración de la Legislatura deberá tratar el tema. Deberá conformar una comisión tripartita, multipartidista, a fin de que el plenario lleve adelante la conformación de esa comisión y se haga el debido proceso en aquella comisión. Hasta el momento, las acciones políticas de carácter formal no han sido presentadas ante el CAL. Eduardo Córdoba, Ecuador TV Y 15 alcaldes del Guayas pedirán la destitución del prefecto Carlos Luis Morales, esto tras su vinculación en casos de presunta corrupción durante la emergencia sanitaria. Los alcaldes del Guayas, pertenecientes al Partido Social Cristiano Madera de Guerrero, se reunieron el último viernes e hicieron oficial la petición de destitución al prefecto Carlos Luis Morales, quien lleva un grillete electrónico como parte de las medidas alternativas que se le dictaron durante la investigación por tráfico de influencias en la compra de insumos médicos para la prefectura durante la emergencia sanitaria. El líder de esta tienda política, Jaime Nebot, hizo pública la decisión. La alcaldesa de Guayaquil también lo hizo en sus redes sociales. Posteriormente, se refirió al respecto. Nuestra petición formal escrita, porque debe quedar firmada, entrará a la prefectura este mismo lunes. Y el acta ya está lista con la firma de todos. Son un total de 15 alcaldes, quienes pedirán la destitución ante el Consejo Provincial conformado por 34 integrantes, incluyendo al prefecto Morales. Para que esto se apruebe, debe al menos tener 23 votos a favor, por lo que faltarían 8 para que se haga efectivo. No podemos responder por los demás partidos políticos que conforman el Consejo Provincial. A ellos habrá que preguntarles directamente. Esto tengo entendido que pasará una comisión, luego será analizado en los próximos 10 días y seguirá el trámite correspondiente. Para la alcaldesa Cintia Viteri, si se da la destitución, tiene muy en claro quién debería reemplazar a Morales en el cargo. Al que le corresponde por constitución, es decir, al vice-prefecto o a la vice-prefecta de ser el caso. Es lo mismo que pasaría en las alcaldías. De ser el caso, asumiría el vicealcalde. Eso no entra a presunciones, ni a discusión, ni a subjetividades. Eso está marcado en la ley. Todo esto al margen de lo que pueda decidir la justicia. Luis Alfredo Zúñiga, Ecuador TV. La Corte Nacional de Justicia emitió un comunicado cuya misiva es firmada por su titular, la doctora Paulina Aguirre Suárez. En esta se señala, combatir la corrupción desde la magistratura empieza por respetar y hacer respetar el ordenamiento jurídico, donde las actuaciones de juezas y jueces se someten únicamente a la Constitución, la ley y los méritos del proceso. Las decisiones jurisdiccionales, que son de absoluta responsabilidad de quienes las dictan, deben ser imparciales. Para ello, es indispensable que las operaciones de justicia actúen o los operadores de justicia actúen con absoluta independencia judicial interna y externa sin injerencia alguna. Vulnerar la independencia afecta la tutela judicial efectiva de los justiciables y socava los cimientos del Estado democrático. En el comunicado se añade, la base de un sólido Estado de Derecho reside en la potestad de los jueces de actuar en resguardo de los derechos y garantías de las personas para evitar arbitrariedades. Cuando sus actuaciones se enmarcan en el derecho, no debe haber temor a la sanción ni búsqueda de reconocimiento. Los sujetos procesales, acusación y defensa tienen el derecho de disentir a la decisión judicial a través de los mecanismos de impugnación de conformidad con la ley y el debido proceso. La Corte Nacional de Justicia impetra a los órganos que conforman la función judicial a actuar en el marco de sus competencias, lo que nos permitirá fortalecer el sistema de justicia y aunar esfuerzos en esta lucha incansable contra la corrupción. Lo firma la doctora Paulina Aguirre, presidenta de la Corte Nacional de Justicia. La normalización de la corrupción es una actitud cultural que debe desecharse desde la acción ciudadana y no menos desde el trabajo institucional que se vio afectado por una modificación de la estructura legal y el sistema de contratación pública. Resumimos enseguida los criterios de dos analistas. La coordinación institucional es clave al momento de seguir un proceso de investigación y posterior sanción a los responsables de actos de corrupción. Pero la celeridad del trabajo debe, asimismo, ofrecer resultados a corto plazo. Esa es una primera mirada de lo que corresponde hacer con una actitud de cero tolerancia a la corrupción. Todas las autoridades de control deben, en una situación de emergencia, ser más exigentes y más duros. Ese nivel de exigencia no solo debe aplicarse a los sistemas de control y de justicia, sino que deben contar con herramientas legales para, por ejemplo, embargar bienes privados o que hayan sido utilizados o destinados para actividades ilícitas. Es necesario también revisar el sistema de contratación pública y de contratación de obras ante las trampas que se esconden en sus estructuras legales. El CERCOP no han hecho un cambio administrativo ni tampoco legal. Mediante resoluciones internas hay cómo modificar varios de los problemas que tenemos, que estamos viviendo hoy día. Justamente porque esa legislación mañosa hecha durante 10 años o 13 años nos ha servido para que tengamos lo que tenemos hoy día. La acción ciudadana es vital en este engranaje para contribuir con acciones honestas y deshacerse de esos vínculos generacionales de la corrupción que parecen, en ocasiones, ser parte del paisaje social, de una normalización de lo impropio. La ciudadanía, en virtud de lo que le permite la Constitución, debería tener una conciencia que no tiene para ayudar en la lucha contra la corrupción haciendo llamadas o denuncias ante la autoridad competente. Y ahí, nuevamente, las garantías para el ciudadano que denuncia deben fortalecerse y los operadores de justicia blindarse ante propuestas mínimamente torcidas desde lo económico o lo político. Eduardo Córdoba, Ecuador TV. Seis de la mañana con once minutos. El trabajo legislativo desarrollado de manera virtual posibilitó la aprobación de seis normas. Las más recientes se refieren a la Ley de la Palma y la Ley Orgánica contra el Consumo y Microtráfico de Drogas. Enseguida, un resumen que incluye la labor de varias comisiones. De manera virtual, durante este tiempo de emergencia por el COVID-19, se aprobaron seis normativas. Entre las más recientes se destaca la Ley de Palma Aceitera y sus derivados, cuyo objetivo es regular, promover, incentivar, estimular y dinamizar todas las etapas de la cadena productiva de la palmicultura y reactivar este sector productivo del país. Además, fue aprobada la Ley Orgánica contra el Consumo y Microtráfico de Drogas, con la que se pretende cuidar la salud e integridad de niñas, niños y adolescentes del fenómeno de las drogas, a través de reglas para el combate y prevención de este problema de salud pública. Adicionalmente, entre otras actividades de la Asamblea Nacional, está la de Fiscalización y Control Político, ante el presunto sobreprecio en la compra de 7.000 kits de ayuda humanitaria por parte de la Dirección Nacional de Gestión de Riesgos. En este caso, se recibió la comparecencia de la ex titular de esta institución, Alexandra Ocles. También se recibió a Vinicio Vaquero, ex viceministro de Gestión Educativa, quien aseguró que se produjo un recorte presupuestario en el sector educativo que supera los 900 millones de dólares, con lo cual los estudiantes del ciclo escolar Sierra y Amazonía en el periodo 2020-2021 no contarán con dotación de uniformes ni textos escolares. La ministra de Educación, Monserrat Kramer, también acudió y desmintió que haya existido presiones para activar el programa de alimentación escolar en el régimen Costa, que según Vaquero, habría motivado el pedido de renuncia de su cargo. Finalmente, la Comisión de Derechos de los Trabajadores conoció la situación de los ex trabajadores en distintas áreas, notificados con su despido, entre ellos los de Canal 1, quienes fueron afectados en sus liquidaciones y aportes patronales al IES. Se espera que en los siguientes días comparezcan las autoridades de salud ante el recorte de personal del Sistema Nacional de Salud y la falta de pagos de posgradistas, así como la de representantes de correos y ferrocarriles del Ecuador, quienes deberán explicar una presunta vulneración de derechos en estos sectores. Eduardo Córdoba, Ecuador TV. El terminal terrestre de Guayaquil reanudó sus operaciones con 16 cooperativas intraprovinciales y estrictas medidas de bioseguridad. Veamos a continuación. Tras 79 días de paralización, se reactivarán las operaciones del terminal terrestre de Guayaquil y de Pascuales para el transporte intercantonal. Se lo realizará de lunes a sábado y con menos cooperativas de lo habitual. 16 cooperativas intraprovinciales que empiezan a operar en cantones de la provincia de Guayas en horario de 6 de la mañana a 7 y media de la noche por el momento. Las cooperativas que entran en funcionamiento son CITIM, Ejecutivo Express, Santa Ana, Sisa, Rutas Balsareñas, Rutas Milagreñas, San, Rutas Empalmeñas, Kilómetro 26, Santa Marta, Expreso Milagro, Santa Lucía, Señor de los Milagros, Marcelino Maridueña, Yahuachi, Mi Piedacita y Pedro Carbo. Además, se ha permitido el ingreso a la terminal de algunas rutas de buses urbanos. Del lado de los que llegan los buses urbanos hemos habilitado 21 rutas que vienen de distintos sectores de Guayaquil y lógicamente lo vamos a mantener y eso se va a ir aumentando de acuerdo a la demanda que exista en el transcurso de los días. Como parte de las medidas emitidas por el COE Nacional en el terminal terrestre, se tomará la temperatura al ingreso. Hay señal ética para tomar distanciamiento social. Los usuarios deberán hacer la desinfección del calzado y portar mascarilla. Además, en los buses también se debe tomar distanciamiento. Que esto se cumpla es lo que velará la Comisión de Tránsito del Ecuador. La capacidad máxima de cada vehículo hasta el momento es el 50%. Este aforo físico lo estamos constatando de manera aleatoria. Sin embargo, tenemos miembros de la Comisión de Tránsito de manera permanente, in situ. Luis Alfredo Zúñiga, Ecuador TV. Y el aeropuerto de Guayaquil continúa sus operaciones y ya recibió su segundo vuelo comercial internacional conectando la ciudad de Miami con el puerto principal. En esta aeronave de la compañía American Airlines arribaron 140 pasajeros. Los usuarios pasan por estrictos controles de bioseguridad que incluyen la presentación de una prueba PCR realizada al menos tres días antes del viaje. Quienes cuenten con este análisis podrán ir a sus casas para mantener 14 días de aislamiento preventivo obligatorio. Durante junio, la terminal aérea recibirá 11 vuelos internacionales por semana. A ello habrá que sumar los vuelos humanitarios. Seis de la mañana con 16 minutos. Las agencias del registro civil en Guayaquil retoman actividades presenciales con aforo permitido. La ciudadanía hace filas para ingresar y hacer trámites como sedulación y firma electrónica. Sin embargo, no todos toman las medidas de bioseguridad. Con el paso a semáforo amarillo en Guayaquil, el registro civil también inició sus actividades presenciales en el puerto principal, tomando las medidas de bioseguridad al interior de sus instalaciones. Recuerda revisar los servicios que hoy necesitan un agendamiento previo para que los puedas realizar en virtual.registrocivil.gov.es. Uno de los trámites que se retoman de manera presencial pero que necesitan agendamiento previo es el servicio de sedulación a través del portal web de la institución. Una vez agendado, recibirá el turno vía mensaje de texto o correo electrónico. No es necesario imprimirlo. A la par se inició el reagendamiento de las citas de matrimonio de las parejas que debido al estado de excepción no pudieron casarse en marzo y abril. Estamos ya en semáforo amarillo atendiendo y llamando, tomando contacto con cada una de las parejas para poder otorgarles una nueva fecha de agendamiento. En las instalaciones del registro civil se observó la toma de medidas de bioseguridad y distanciamiento para evitar aglomeraciones. Sin embargo, los usuarios señalan que debido a estas mismas medidas, el servicio tarda un poco más. Aproximadamente media hora. Prima electrónica. Ha demorado mucho también ese trámite. Antena rápido. Los usuarios además esperan corresponsabilidad por parte de los ciudadanos, pues a momentos en las filas de espera hay quienes no respetan el distanciamiento. Allá adelante parece que no. Aparentemente no hay tanto distanciamiento. El servicio de inscripción de nacimiento también necesita agendamiento previo. Luis Alfredo Zúñiga, Ecuador TV. Entre las fundaciones norteamericanas realizaron una donación al municipio de Guayaquil para atención en salud. La entrega la hizo el cónsul de Estados Unidos en el puerto principal. Las fundaciones estadounidenses The Healing Hands Foundation y Direct Relief entregaron una donación de insumos médicos al municipio de Guayaquil que consiste en 16 palets con medicinas e insumos de laboratorio que llegaron como ayuda solidaria. Lo que ustedes han hecho se traducirá después en sonrisas de la gente más pobre de Guayaquil. El cónsul de Estados Unidos en Guayaquil señaló que esto forma parte de las diferentes donaciones que ha hecho el país norteamericano Ecuador durante la emergencia y que esto es una muestra de la hermandad entre ambos países. Direct Relief y Healing Hands son dos organizaciones amigas del Ecuador. Su ayuda refleja el compromiso del pueblo de los Estados Unidos a ayudar a Ecuador a salir adelante. Otra donación para Guayaquil ya está en el país y llegará al puerto principal en los próximos días. Estamos haciendo un trámite interno con otra donación que llegó de unos condensadores de oxígeno que también van a venir para Guayaquil que ya están en Quito. En lo referente a educación la alcaldesa Viteri hizo un anuncio y a la par una petición al consulado de Estados Unidos. Vamos a tener 3.000 puntos de internet adicionales a los 6.000 que ya tenemos que serán colocados en las escuelas y colegios fiscales, mi petición a ustedes y al mundo a través de ustedes. Necesitamos laptops, necesitamos computadoras. Luis Alfredo Zúñiga, Ecuador TV. Mientras el Ministerio de la Producción busca reactivar la economía nacional con un fondo de capital de riesgo para emprendimientos y proyectos ligados a sectores priorizados como el desarrollo agrícola, la innovación y las nuevas tecnologías. La iniciativa se presentará en los próximos días. El Ministerio de la Producción busca reactivar la economía nacional con un fideicomiso, fondo de capital de riesgo para emprendimientos y proyectos ligados a sectores priorizados como desarrollo agrícola, innovación y nuevas tecnologías. Aproximadamente a mediados de junio, que es liderado por el Ministerio de la Producción, es un fondo de capital de riesgo para emprendedores, para empresas que tengan ideas innovadoras. El monto estimado para desarrollar estos proyectos será de 10 millones de dólares. Es un concurso nacional donde podamos tener aproximadamente unos 100 ganadores a nivel del país, justamente para innovar en proyectos que permitan combatir este tipo de epidemias y sobre todo darle mucha fuerza al tema agroproductivo que es fundamental para el país. Uno de estos proyectos se ejecuta en el centro del muchacho trabajador. Este dispensador de gel desinfectante está diseñado para no ser tocado con las manos. La persona llega a su casa u oficina, la activa con el pie y recibe alcohol en líquido o en gel. Aspiran a acceder a los fondos del fideicomiso para ampliar la capacidad de producción. Yo agradezco y felicito esta oportunidad que se está planteando desde el ministerio porque realmente representa una oportunidad a estos proyectos con innovación que ahora estamos teniendo aquí en el centro del muchacho trabajador. Hace dos semanas se terminó el prototipo de este producto realizado en acero inoxidable. Ya lo fuimos mejorando, lo fuimos puliendo y el producto final que lo tenemos es bastante satisfactorio. Entonces estamos tratando de sacar por lo menos 10 cada dos días. Verónica Rivadeneira, Ecuador TV. Son las 6 de la mañana con 26 minutos. Estamos de regreso en Telediario con más noticias. Les contamos que el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social activó soluciones para el pago de préstamos hipotecarios. Se contemplan cuotas más bajas y con el interés original del crédito. En el contexto de la emergencia por el COVID-19, el BIES puso a disposición de sus afiliados y jubilados la posibilidad de extender hasta por 30 años el plazo de sus préstamos hipotecarios sin considerar el plazo transcurrido de la operación original. La extensión de este plazo permitirá disminuir las cuotas mensuales y además se podrá conservar el interés inicial del crédito, mejorando la capacidad de pago para innovaciones, con lo que baja el dividendo mensual a cancelar. Una solución adicional disponible es para quienes hayan caído en mora. Para ellos, se ofrece un periodo de gracia de capital de hasta 18 meses. Adicionalmente, hasta el 31 de agosto de 2020, dentro de las mejoras, se incrementa la capacidad de pago para innovaciones de los préstamos hipotecarios del 40 al 50 por ciento y no se considerará como requisito el informe de buro de crédito para el cálculo de la capacidad de endeudamiento. Se estima que la cantidad de usuarios que acudan a las soluciones de pago de préstamos hipotecarios en mora y al día serán unas 50 mil personas. Estas alternativas ya están disponibles a partir de esta semana. A través de la página web de la institución www.bies.fin.es, dentro de la operación de préstamos hipotecarios, está habilitada la simulación de las operaciones de soluciones de pago. Quienes estén interesados en aplicar estas soluciones, pueden comunicarse a solucionespago.bies.fin.es. Eduardo Córdoba, Ecuador TV Y a continuación, vamos a revisar las cifras de COVID-19 en el Ecuador proporcionadas por la Autoridad Sanitaria. Hasta el momento se registran 4,250 pacientes recuperados, 4,977 casos con alta hospitalaria, 11,954 con alta epidemiológica. Casos descartados suman 57,828, 43,120 casos son confirmados, 3,621 personas han fallecido. Se han realizado pruebas rápidas a 127,414 personas. Las provincias que registran más contagios son Guayas, 14,422, Pichincha, 4,598, Manaví, 2,833, Los Ríos, 1,769 y El Oro, 1,309. Y a propósito, el Centro de Rehabilitación de Turi en la provincia de Azuay confirmó 11 casos de reclusos contagiados de COVID-19. A través de un comunicado, el Servicio de Atención de Personas Privadas de la Libertad informó de los positivos con la enfermedad. Según la institución, la campaña de salud en el interior del centro permitió identificar posibles casos y tomar muestras a 185 personas privadas de la libertad para pruebas rápidas y también se les tomaron muestras para pruebas PCR. Los privados de la libertad reportan síntomas leves, por lo que fueron aislados en un espacio habilitado para este tipo de afecciones. Además, confirmaron el fallecimiento de un PPL el 6 de junio a causa del virus y su avanzada edad. Y les contamos además que el Ministro de Agricultura, Javier Lazo, recorrió a la provincia de Santa Elena, donde realizó la adjudicación de terrenos y visitó plantaciones de aguacate para exportación. Como parte de sus actividades en territorio, el Ministro de Agricultura, Javier Lazo, visitó la provincia de Santa Elena. Allí realizó una adjudicación de tierras a la comuna Baños de San Vicente. Es un paso importante que da la comuna el día de hoy, por eso estoy muy contento de verlos y compartir esta alegría. Estamos aperturando unas nuevas vidas de crey, estamos fortaleciendo el fondo de garantía. El traspaso de tierras ancestrales hacia la mencionada comuna beneficia de manera directa a más de 80 familias, que ahora tienen la posibilidad de iniciar proyectos productivos. El Ministro Lazo señaló que la comuna debe aprovechar esta oportunidad y trabajar en la producción de productos como algarrobina, la miel y la actividad ganadera. Con estas aguas, que son aguas que benefician a la salud de la gente, tenemos que ir poco a poco construyendo una marca, la marca de la comuna que es importante. Luego el Ministro Lazo llegó hasta la comuna Zapotale, en donde conoció sobre la primera cosecha de aguacate haz de la finca Las Intias, cuya exportación hacia la Unión Europea iniciará el próximo año. Los árboles han tenido un buen desarrollo y ojalá, Dios quiere, podamos ser más, pero en promedio deberíamos como número poner unas tres toneladas inicialmente. Andrés Villamil, administrador desde la finca, señaló que cuenta con 650 plantas. Extremadamente importante, no solo como un cultivo adicional que debe fomentarse a la exportación, un cultivo que permite recuperar áreas que están desperdiciadas y que adicionalmente son generadoras de empleo y de divisas para el país. Además, el Ministerio de Agricultura y Ganadería dio a conocer el trabajo que impulsa para mejorar la calidad de la leche y la carne con la entrega de semillas de pasto y capacitación a los ganaderos a través de las escuelas de fortalecimiento agropecuario. La iniciativa se impulsa en las provincias de Pichincha, Cuatopaxi, Chimborazo, Manaví y Bolívar por ser las más representativas en la producción de leche, así como en Santo Domingo de los Áchilas, provincia reconocida por tener ganado de leche y carne. Anita es presidenta de la Asociación de Pequeños Productores del Cantón Mejía en Pichincha. Ella comenta que recibieron 17 kits de semillas de pasto certificado para sembrarlas en 17 hectáreas. Con proteínas, para que no sube la producción diaria de leche, para que suba la calidad, que es lo más importante. El plan de intervención de semillas certificadas se lo hace a través de escuelas de fortalecimiento productivo pecuario con un enfoque de producción sostenible, asegura el subsecretario de esta área. Beneficiando directa e indirectamente a 1.110 productores pecuarios. Informó además que se ha intervenido en 351 hectáreas con el objetivo de obtener unidades productivas pecuarias mucho más rentables y sostenibles con el ambiente, pero además con la obtención de leche y carne de mejor calidad. Buscando con esto la eficiencia productiva y reproductiva a través de una conversión de pasto a proteínas animales como leche y carne. Eduardo Córdoba, Ecuador TV Y en otro tema, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, y sus principales aliados acordaron extender su acuerdo de recorte a la producción durante un mes adicional debido a la incertidumbre que todavía pesa sobre el mercado del crudo como consecuencia de la pandemia. En un comunicado, la OPEP detalló que las naciones integradas del pacto acordaron extender el recorte de 9.7 millones de barriles por día hasta el mes de julio. En abril, la organización se comprometió a realizar este recorte durante los meses de mayo y junio. Y a través de un comunicado, PetroEcuador informa que la refinería Susufindi, tras 44 días de paralización, retomó sus operaciones y se realizan despachos de combustibles para abastecer a la zona de influencia. De igual forma, la planta de gas y las estaciones de captación trabajan con normalidad, así como la planta de envasado de gas licuado de petróleo. Este centro refinador actualmente procesa 12.400 barriles de crudo por día, lo que significa que la planta opera el 62% de su capacidad debido a que la actual demanda de derivados no se ha normalizado y todavía existen restricciones de movilidad. La refinería Susufindi abastece de gasolina y diésel a las provincias de Sucumbío, Sorellana y Napo, así como también de Jelepea, la ciudad de Quito y su zona de influencia. La Contraloría General del Estado comunica a la ciudadanía que en los últimos días ha sido objeto de reiterados ataques informáticos a sus sistemas institucionales, que además de incluir el envío de comunicaciones y correos electrónicos falsos, han afectado el normal funcionamiento de su página web oficial. En consecuencia, a fin de prevenir estos actos maliciosos, la institución solicita a los administrados que sirvan tomar en cuenta únicamente los documentos que les sean remitidos de manera oficial por este organismo técnico de control. 6 de la mañana con 35 minutos, más noticias. Una jueza concedió la prelibertad para alias Rasquiña, presunto líder de la banda de los choneros dedicada al narcotráfico, sicariato y la extorsión. Rasquiña había recibido una sentencia por asesinato. Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña, permanecía en la cárcel de La Tacunga desde el 7 de septiembre de 2011, pero este viernes 5 de junio de 2020, la jueza de garantías penitenciarias de Cotopaxi, Alcira Benita Estellis, dio paso a la prelibertad al considerar que ya cumplió más del 90% de los ocho años de condena a los que fue sentenciado por el delito de coautoría de asesinato. Dicha condena inicialmente fue de 20 años y había sido rebajada a ocho en febrero de 2019 por el juez José Gerardo Tamayo Arana. Dicho juez fue sancionado y destituido por el Consejo de la Judicatura por negligencia. Otra sentencia favorable que recibió Zambrano ocurrió en 2012 luego de que recibiera una condena de 25 años por el delito de asesinato, pero en 2018 solicitó un recurso extraordinario de revisión ante la Corte Nacional de Justicia Los jueces Edgar Flores, Iván Zaguisela y Marco Rodríguez lo declararon inocente. Un antecedente que se destaca de alias Rasquiña es que en 2013 escapó de la cárcel La Roca y fue intensamente buscado e investigado por la policía. A ello se suma el historial de causas que pesan en su contra y que se registran en el Consejo de la Judicatura. Son 35 en total, 10 de ellas por asesinato, otras por delincuencia organizada, estupefacientes, entre otros. El más reciente caso se refiere al presunto delito de asociación ilícita ocurrido a inicios de 2019 al ser acusado de ingresar artículos prohibidos a la penitenciaría delitoral a través de una ambulancia falsa, aunque la Fiscalía en este caso emitió dictamen abstentivo. La notificación y salida oficial de prelibertad se cumplió este sábado a las 10 horas con 28 minutos. Ahora Zambrano deberá presentarse semanalmente en la cárcel El Rodeo, en la provincia de Manaví. Eduardo Córdoba, Ecuador TV. Y en Guayaquil se incautaron dos toneladas de droga que pretendían ser enviados al exterior. Se logró la detención de ocho personas. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, informó de un nuevo golpe al narcotráfico. En sus redes sociales señaló que fueron incautadas más de dos toneladas de cocaína y se logró la detención de ocho personas que se dirigían al puerto de Guayaquil con el cargamento. Mientras, la Policía Nacional indicó también en sus redes sociales que el operativo denominado Victoria 397 estuvo a cargo de la dirección antinarcóticos. El alcaloide fue encontrado dentro de un tráiler al interior del puerto marítimo de Guayaquil. El cargamento pretendía ser enviado al exterior bajo la modalidad de gancho ciego. Y durante una operación militar realizada el pasado viernes, las Fuerzas Armadas, a través de la Brigada de Selva Número 19, Napo, localizó dos campamentos clandestinos de minería ilegal en el sector de Chambira, entre los límites de las provincias de Orellana y Napo. Allí se encontraron tres dragas de río, tres motores, tres pozos, varias canecas de combustible y un motor de luz. Además, se aprendieron a cuatro ciudadanos ecuatorianos y junto a las evidencias fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes para las investigaciones respectivas. Miles de estadounidenses se rebelan contra el racismo y la violencia policial en Washington, celebrando la mayor manifestación desde la muerte de George Floyd el 25 de mayo, asfixiado por un policía durante su arresto. El grito de Black Lives Matter resonó con fuerza en Washington, Estados Unidos. Hubo manifestaciones en varios puntos de la capital, como el Congreso, en el Monumento a Lincoln, que terminaron en los exteriores de la Casa Blanca. Esta fue la mayor protesta por la justicia racial desde la muerte del afroamericano George Floyd el pasado 25 de mayo, asfixiado por un policía durante su arresto. Durante horas, los manifestantes entonaron cánticos para pedir cambios estructurales que terminen con la violencia contra los afrodescendientes. Pero las marchas pacíficas también se evidenciaron en Nueva York que pese al toque de queda, se alargaron. Según medios locales, unas 2.000 personas fueron detenidas en la Gran Manzana desde el inicio de las protestas. Dada mi posición como hombre negro en este país, creo que la mayoría de las protestas han sido para desafiar a la brutalidad policial, para ver realmente el problema tal como existe y realmente comenzar el diálogo. En ciudades como Filadelfia, Chicago, Los Ángeles y San Francisco, cientos de personas también se unieron a estas protestas. Esto mientras que la alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, anunció oficialmente el cambio de nombre en una sección de la calle 16 frente a la Casa Blanca, al del movimiento antirracista Black Lives Matter, nombre que también se pintó en amarillo sobre la calzada de este tramo. Finalmente, cientos de personas dieron el último adiós a George Floyd en Carolina del Norte, su ciudad natal. No importa quiénes somos ni de dónde venimos, ni cómo somos ni a quién amamos, siempre que reconozcamos que estamos en la misma comunidad y que nos reconocemos como seres humanos. Y eso fue lo que se perdió en Mineápolis, fue la humanidad de George Floyd. Fernanda de la Bastida, Ecuador TV Precisamente este fin de semana se registraron multitudinarias protestas en el mundo por la muerte de George Floyd y contra el racismo. Vestidos de negro en señal de solidaridad con el movimiento Black Lives Matter, decenas de miles de manifestantes marcharon en toda Europa. Con la frase No Puedo Respirar como lema pronunciada por George Floyd cuando moría a manos de la policía, miles de personas desafiaron a la pandemia del coronavirus para manifestarse contra las desigualdades sociales, el racismo y la brutalidad policial. Somos una raza, si una persona está sufriendo, como no puede sufrir. Ni siquiera es necesario hablar de sexo o color. Somos una sola humanidad. Solo en el centro de Berlín, en Alemania, cerca de 15.000 personas se congregaron en Alexanderplatz. En otras ciudades como Duselfort, guardaron 8 minutos y 46 segundos de silencio exactamente el tiempo que el policía presionó con su rodilla el cuello del afroamericano hasta asfixiarlo. En Reino Unido, algunas organizaciones pidieron al gobierno de Londres actuar contra el racismo sistémico que también existe en el país. Si ves racismo, hay que aplastarlo. Llámalo por lo que es. Somos demasiado amables en este país. Dejamos que las cosas pasen por alto. Cállate, hablaremos de eso luego. No, hay que lidiar con ello ahora. Mientras que pese a las prohibiciones de la pandemia, las multitudinarias manifestaciones en Francia coparon las principales calles en París, donde entre mil y dos mil personas se concentraron frente a la Plaza de la Concordia a unos cientos de metros de la Embajada de Estados Unidos bloqueada por un fuerte cordón policial. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, se sumó a miles de personas y se arrodilló frente al parlamento de su país en solidaridad con los manifestantes estadounidenses que marcharon contra el racismo. Y tres policías fueron detenidos en el Estado mexicano de Jalisco por su presunta responsabilidad en la muerte de un hombre a quien arrestaron por supuestamente incumplir medidas contra la COVID-19. El gobernador Enrique Alfaro se comprometió a esclarecer el caso de violencia policial. El caso de Giovanni López despertó indignación en el país luego de que circularan en redes sociales que el motivo de la detención fue que el joven no llevaba puesta la mascarilla en la calle, algo que la Fiscalía Estatal ha negado. Y el mundo rebasó este domingo las 400.000 muertes por la pandemia que azota a América Latina, principalmente a Brasil, mientras da un respiro a Europa. Aún sin cura o vacuna, en el corto plazo, el virus ha contagiado a más de 6.8 millones de personas desde que surgió en China a fines de diciembre. Epicentro de la pandemia desde hace un par de semanas, América Latina suma más de 1.2 millones de casos y supera los 62.000 muertos, más de la mitad de ellos en Brasil, donde el presidente Jair Bolsonaro amenazó con retirar al país de la Organización Mundial de la Salud. Mientras que ante la caída de contagios y el número de muertes, Europa continuará esta semana la reactivación del comercio e industria y la reapertura de actividades sociales y fronteras. Y en su segunda oración dominical, ya no en solitario, sino con fieles en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, el Papa Francisco expresó su preocupación por América Latina, donde el virus sigue cobrándose muchas víctimas. Pero, lamentablemente, en otros países, yo pienso en algunos, el virus sigue cobrándose muchas víctimas. El viernes pasado, en un país, falleció una persona por minuto. es algo terrible. Deseo expresar mi cercanía a esas poblaciones, a los enfermos y a sus familias y a todos los que los cuidan. Con nuestra oración, acerquémonos a ellos. Seis de la mañana con cuarenta y nueve minutos. Queremos compartir con ustedes la celebración de cumpleaños 107 de Vicentita. Ya en nuestro país, hijos, nietos, bisnietos y tataranietos asistieron a esta celebración por vía telemática que estuvo acompañada de un sentimiento de unión familiar a pesar de las distancias. Vicenta Terán Pacheco, viuda de José Antonio Osorio, nació el 5 de junio de 1913. Cumplió 107 años de edad. Su voz y energía dan cuenta de un corazón de infinito cariño para sus hijos, nietos, bisnietos, tataranietos y toda la familia política que a partir de ella se extendió. Buenas tardes con todos los que están aquí en la pantalla, ¿no? Que Diosito les ayude y les bendiga. Les agradezco bastante la presencia que pasen bien. Vicenta concebió a 8 hijos, Enriqueta, Angelita, Hermelinda, Luz María, Blanca, Gloria, Mercedes y Manuel. Y su legado creció de tal manera que ahora tiene 17 nietos, 14 bisnietos y 8 tataranietos quienes participaron de esta celebración vía telemática desde distintas provincias del país y fuera del territorio nacional. Dios le ha premiado dando muchos años de vida. Un feliz cumpleaños, diva todos, mucha suerte y cuídense mucho. Un feliz cumpleaños, el mejor que todos. Para el recuerdo, el único y el primero por medio de estas redes. Es algo nuevo. En este encuentro familiar y del que fuimos testigos, se destacó el ejemplo de Vicenta y de su esposo ya fallecido para sembrar valores con amor. Aquellos que se reflejan en la sencillez de la vida, en la bondad de los actos, en el trabajo honrado y en la esperanza de mejores días ante una herencia de cuyas raíces son fuertes y determinantes para las futuras generaciones. Le doy gracias a Dios por tener a nuestra abuelita los consejos que nos ha dado y que sigamos felices por siempre. Se lo debemos todo a esas raíces, a todas esas buenas costumbres, a esa raíz maravillosa. Somos muchos más de los que estamos, pero de seguro aquí no. Aquí cuenta todo el amor y cariño que tenemos a nuestra abuela. Una fiesta es celebración por la vida, por la familia, por los buenos momentos y por lo que se espera aprender y compartir. Esto es un recuerdo para toda la vida que Dios nos dé vida. Eduardo Córdoba, Ecuador TV. Qué bueno que se pudieron celebrar esos 107 años de vida y Vicentita, pues ahí nos deja este secreto de la longevitad, el amor a su familia y el poder compartir sanamente de muchísimas cosas. Amigos, vamos a seguir con más noticias. Les contamos que el mundo espera ansiosamente una vacuna contra el coronavirus y los laboratorios avanzan en su desarrollo. Algunos ahora han alcanzado la etapa de ensayos en humanos y están buscando voluntarios. La vacuna contra el COVID-19 desarrollada por la Universidad de Oxford en el Reino Unido será aprobada en un grupo de 2.000 personas en Brasil, el segundo país con más casos de coronavirus en el mundo. Tras la aprobación de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil, los test comenzarán a ser realizados en Sao Paulo con un equipo de 1.000 voluntarios que estén en la línea del frente de la lucha contra la enfermedad. China reforzará la cooperación internacional con los futuros ensayos clínicos de la vacuna contra el coronavirus, basándose en las colaboraciones anteriores en el desarrollo de vacunas. El país está invirtiendo grandes esfuerzos en la lucha mundial para desarrollar una vacuna, con investigadores chinos realizando cinco ensayos clínicos separados en humanos. Cinco organismos de investigación y compañías de biotecnología de Taiwán están desarrollando vacunas contra el COVID-19, la mayoría de las cuales espera que entren en la fase de ensayos clínicos a finales de este año. Además de los institutos nacionales, tres compañías dedicadas al campo de biotecnología están desarrollando las inmunizaciones. Fernanda de la Bastida, Ecuador TV. Seis de la mañana con 54 minutos. Volvemos a revisar temas nacionales. El terminal terrestre de Guayaquil reanudó sus operaciones con 16 cooperativas intraprovinciales y estrictas medidas de bioseguridad. Tras 79 días de paralización se reactivarán las operaciones del terminal terrestre de Guayaquil y de Pascuales para el transporte intercantonal. Se lo realizará de lunes a sábado y con menos cooperativas de lo habitual. 16 cooperativas intraprovinciales que empiezan a operar en cantones de la provincia de Guayas en horario de 6 de la mañana a 7 y media de la noche por el momento. Las cooperativas que entran en funcionamiento son CITIM Ejecutivo Express Santa Ana Cisa Rutas Balsareñas Rutas Milagreñas San Rutas Empalmeñas Kilómetro 26 Santa Marta Expreso Milagro Santa Lucía Señor de los Milagros Marcelino Maridueña Yahuachi Mi Piedacita y Pedro Carbo. Además se ha permitido el ingreso a la terminal de algunas rutas de buses urbanos. El lado donde llegan los buses urbanos hemos habilitado 21 rutas que vienen de distintos sectores de Guayaquil y lógicamente lo vamos a mantener y eso se va a ir aumentando de acuerdo a la demanda que exista en el transcurso de los días. Como parte de las medidas emitidas por el COE Nacional en el terminal terrestre se tomará la temperatura al ingreso. Hay señal ética para tomar distanciamiento social. Los usuarios deberán hacer la desinfección del calzado y portar mascarilla. Además en los buses también se debe tomar distanciamiento. Que esto se cumpla es lo que velará la Comisión de Tránsito del Ecuador. La capacidad máxima de cada vehículo hasta el momento es el 50%. Este aforo físico lo estamos constatando de manera aleatoria sin embargo tenemos miembros de la Comisión de Tránsito de manera permanente in situ. Luis Alfredo Airlines arribaron 140 pasajeros. Los usuarios pasan por estrictos controles de bioseguridad que incluyen la presentación de una prueba PCR realizada al menos tres días antes del viaje. Quienes cuenten con este análisis podrán ir a sus casas para mantener 14 días de aislamiento preventivo obligatorio. Durante junio la terminal aérea recibirá 11 vuelos internacionales por semana. A ello habrá que sumar los vuelos humanitarios. Gracias por ver el video. 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 6 y 56 minutos. Las agencias del registro civil en Guayaquil retoman actividades presenciales con aformo permitido. La ciudadanía hace filas para ingresar y hacer trámites como sedulación y firma electrónica. Sin embargo, no todos toman las medidas de bioseguridad. Con el paso a semáforo amarillo en Guayaquil, el registro civil también inició sus actividades presenciales en el puerto principal tomando las medidas de bioseguridad al interior de sus instalaciones. Recuerda revisar los servicios que hoy necesitan un agendamiento previo para que los puedas realizar en virtual.registrocivil.gov.es Uno de los trámites que se retoman de manera presencial pero que necesitan agendamiento previo es el servicio de sedulación a través del portal web de la institución. Una vez agendado, recibirá el turno vía mensaje de texto o correo electrónico. No es necesario imprimirlo. A la par se inició el reagendamiento de las citas de matrimonio de las parejas que debido al estado de excepción no pudieron casarse en marzo y abril. Estamos ya en semáforo amarillo atendiendo y llamando, tomando contacto con cada una de las parejas para poder otorgarles una nueva fecha de agendamiento. En las instalaciones del registro civil se observó la toma de medidas de bioseguridad y distanciamiento para evitar aglomeraciones. Sin embargo, los usuarios señalan que debido a estas mismas medidas el servicio tarda un poco más. Aproximadamente media hora. Prima electrónica ha demorado mucho también ese trámite. Antena rápido. Los usuarios además esperan corresponsabilidad por parte de los ciudadanos pues a momentos en las filas de espera hay quienes no respetan el distanciamiento. Allá adelante parece que no. Aparentemente no hay tanto distanciamiento. El servicio de inscripción de nacimiento también necesita agendamiento previo. Luis Alfredo Zúñiga, Ecuador TV. Y con esto cerramos esta primera parte de Telediario Amigos y Amigas pero enseguida viene Fabricio Ceballos con el análisis de la información con las entrevistas. Conmigo será hasta el día de mañana. Hasta pronto. Buenos días. Amigos y Amigas Amigos y Amigas Siete de la mañana tres minutos ante el presunto delito de delincuencia organizada el juez de la Corte Nacional de Justicia Marco Rodríguez ordenó la prisión preventiva en contra del asambleísta Daniel Mendoza. La investigación de la Fiscalía involucra a otras cinco personas entre ellas al director del servicio de contratación de obras Renita Mayo Silva contra quien también se dictó prisión preventiva. Daniel Mendoza asambleísta por Alianza País fue trasladado a la cárcel cuatro por decisión del juez de la Corte Nacional de Justicia Marco Rodríguez quien acogió el pedido de la Fiscal General Diana Salazar al señalar que Mendoza es presunto responsable del delito de delincuencia organizada cuya pena de acuerdo al artículo 369 del COIP se sanciona con cárcel de siete a diez años. El juez ha acogido la petición de solicitar medida de prisión preventiva para las cinco personas y para una persona que tiene setenta y nueve años de edad la Fiscalía solicitó porque es mandato constitucional el arresto domiciliario. Debo indicar también que el asambleísta Mendoza acudió por su voluntad luego del allanamiento de la casa donde él en ese momento no se encontraba a ponerse a disposición y a colaborar con la investigación de la Fiscalía. La investigación de la Fiscalía involucra a otras cinco personas entre ellas al director del Servicio de Contratación de Obras René Tamayo Silva contra quien también se dictó prisión preventiva. La prohibición de enajenar bienes por un monto de ocho millones de dólares que es el monto precisamente del contrato que hasta el momento se tiene identificado y que corresponde al anticipo. Estas nuevas investigaciones darían cuenta según la Fiscalía de procedimientos irregulares en manos de funcionarios del SECOV. Un grupo estructurado conformado por varias personas funcionarios públicos que se beneficiaban de dinero al otorgar contratos. La investigación se basa en seguimientos escuchas telefónicas mensajes y sobre mi representado no se dijo absolutamente nada simplemente por ser miembro de la comisión que se encargaba de la adjudicación del contrato del hospital de Pedernales por ser miembro de esa comisión se lo ha imputado no hay ningún otro elemento que lo vincule o lo relacione con los demás imputados. El antecedente arranca con una indagación del mes de marzo cuando la Fiscalía seguía la pista de una supuesta red de corrupción tejida alrededor del contrato para la construcción del hospital de Pedernales y tomó mayor fuerza con la detención de Juan Carlos Benavides asesor del asambleísta Mendoza. La instrucción fiscal va a durar 90 días y nosotros vamos a continuar con el proceso investigativo. El juez Marco Rodríguez fue también uno de los protagonistas del caso Sobornos al sentenciar como culpables a 20 procesados entre ellos al expresidente Rafael Correa y a varios de sus ex colaboradores. Eduardo Córdoba Ecuador TV Siete de la mañana seis minutos en la Asamblea Nacional se analiza la posibilidad de levantar la inmunidad parlamentaria al asambleísta Daniel Mendoza. El Consejo de Administración de la Legislatura CAL podrá tratar el tema si se presenta una solicitud de investigación en su contra. Su condición de asambleísta le otorga fuero de corte y por tanto inmunidad parlamentaria. Sin embargo, el delito por el que se le acusa no lo blinda para iniciar una causa penal y entonces no se requiere de una autorización del pleno de la Asamblea Nacional. De todas maneras, ya hay reacciones en ese sentido cuyo sustento está en el artículo 128 de la Constitución. Creo que la Asamblea debe pronunciarse unánimemente rechazando estos actos y además exigir al sistema de justicia que se requiera el levantamiento de la inmunidad parlamentaria para que estos actos sean investigados y sean sentenciados conforme dicta la ley. Es necesario anteponer el principio de inocencia se advierte, pero las investigaciones deben seguir su curso en principio desde el ámbito judicial. Yo creo que debería de ser sancionado con todo el peso de la ley en caso de que se demuestre y se confirme de que ha existido actos de corrupción. Pero en lo que se refiere a lo político, esto puede proceder si existe una solicitud de investigación y posterior de institución por parte de otro legislador sustentado en los artículos 115 y 163 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. En ese caso, el Consejo de Administración de la Legislatura deberá tratar el tema. Deberá conformar una comisión tripartita multipartidista a fin de que el plenario lleve adelante la conformación de esa comisión y se haga el debido proceso en aquella comisión. Hasta el momento, las acciones políticas de carácter formal no han sido presentadas ante el CAL. Eduardo Córdoba, Ecuador TV. Siete de la mañana, ocho minutos, quince alcaldes del Guayas pedirán la destitución del prefecto Carlos Luis Morales. Esto tras su vinculación en casos de presunta corrupción durante la emergencia sanitaria. Los alcaldes de Guayas pertenecientes al Partido Social Cristiano Madera de Guerrero se reunieron el último viernes e hicieron oficial la petición de destitución al prefecto Carlos Luis Morales, quien lleva un grillete electrónico como parte de las medidas alternativas que se le dictaron durante la investigación por tráfico de influencias en la compra de insumos médicos para la prefectura durante la emergencia sanitaria. El líder de esta tienda política, Jaime Nebot, hizo pública la decisión. La alcaldesa de Guayaquil también lo hizo en sus redes sociales. Posteriormente, se refiere al respecto. Nuestra petición formal, escrita, porque debe quedar firmada, entrará a la prefectura este mismo lunes. Y el acta ya está lista con la firma de todos. Son un total de 15 alcaldes, quienes pedirán la destitución ante el Consejo Provincial conformado por 34 integrantes, incluyendo al prefecto Morales. Para que esto se apruebe, debe al menos tener 23 votos a favor, por lo que faltarían 8 para que se haga efectivo. No podemos responder por los demás partidos políticos que conforman el Consejo Provincial. A ellos habrá que preguntarles directamente. Esto tengo entendido que pasará una comisión, luego será analizado en los próximos 10 días y seguirá el trámite correspondiente. Para la alcaldesa Cintia Viteri, si se da la destitución, tiene muy en claro quién debería reemplazar a Morales en el cargo. Al que le corresponde por constitución, es decir, al vice prefecto o a la vice prefecta de ser el caso. Es lo mismo que pasaría en las alcaldías. De ser el caso, asumiría el vice alcalde. Eso no entra a presunciones, ni a discusión, ni a subjetividades. Eso está marcado en la ley. Todo esto al margen de lo que pueda decidir la justicia. Luis Alfredo Zúñiga, Ecuador TV. Siete de la mañana con diez minutos y la Corte Nacional de Justicia emitió un comunicado cuya emisiva fue firmada por su titular, la doctora Paulina Aguirre Suárez. En esta se señala, combatir la corrupción desde la magistratura empieza por despertar, por respetar y hacer respetar el ordenamiento jurídico, donde las actuaciones de juezas y jueces se someten únicamente a la constitución, la ley y los méritos del proceso. Las decisiones jurisdiccionales que son de absoluta responsabilidad de quienes las dictan deben ser imparciales. Para ello, es indispensable que los operadores de justicia actúen con absoluta independencia judicial interna y externa, sin injerencia alguna. Vulnerar la independencia afecta la tutela judicial efectiva de los justiciables y socava los cimientos del Estado democrático. En el comunicado, además, se señala la base de un sólido Estado de Derecho reside en la potestad de los jueces de actuar en resguardo de los derechos y garantías de las personas para evitar arbitrariedades. Cuando sus actuaciones se enmarcan en el derecho, no debe haber temor a la sanción ni búsqueda de reconocimiento. Los sujetos procesales, acusación y defensa tienen el derecho de disentir a la decisión judicial a través de los mecanismos de impugnación de conformidad con la ley y el debido proceso. La Corte Nacional de Justicia impetra a los organismos que conforman la función judicial a actuar en el marco de sus competencias, lo que nos permitirá fortalecer el sistema de justicia y aunar esfuerzos en esa lucha incansable contra la corrupción. Finaliza este comunicado firmado por la doctora Paulina Aguirre, presidenta de la Corte Nacional de Justicia. Siete de la mañana con doce minutos y la normalización de la corrupción es una actitud cultural que debe desecharse desde la acción ciudadana y no menos desde el trabajo institucional que se vio afectada por una modificación de la estructura legal y el sistema de contratación pública. Resumimos enseguida los criterios de dos analistas. La coordinación institucional es clave al momento de seguir un proceso de investigación y posterior sanción a los responsables de actos de corrupción. Pero la celeridad del trabajo debe a sí mismo ofrecer resultados a corto plazo. Esa es una primera mirada de lo que corresponde hacer con una actitud de cero tolerancia a la corrupción. Todas las autoridades de control deben en una situación de emergencia ser más exigentes y más duros. Ese nivel de exigencia no solo debe aplicarse a los sistemas de control y de justicia sino que deben contar con herramientas legales para por ejemplo embargar bienes privados o que hayan sido utilizados o destinados para actividades ilícitas. Es necesario también revisar el sistema de contratación pública y de contratación de obras ante las trampas que se esconden en sus estructuras legales. La acción ciudadana es vital en este engranaje para contribuir con acciones honestas y deshacerse de esos vínculos generacionales de la corrupción que parecen en ocasiones ser parte del paisaje social de una normalización de lo impropio. La ciudadanía en virtud de lo que le permite la constitución debería tener una conciencia que no tiene para ayudar en la lucha contra la corrupción haciendo llamadas o denuncias ante la autoridad competente. Mucha gente sabe y se calla. Y ahí nuevamente las garantías para el ciudadano que denuncia deben fortalecerse y los operadores de justicia blindarse ante propuestas mínimamente torcidas desde lo económico o lo político. Eduardo Córdoba, Ecuador TV. Siete de la mañana con quince minutos y una jueza concedió la prelibertad para alias Rasquiña, presunto líder de la banda de los choneros dedicada al narcotráfico, sicariato y la extorsión. Rasquiña había recibido ya una sentencia por asesinato. Jorge Luis Zambrano alias Rasquiña permanecía en la cárcel de la Tacunga desde el 7 de septiembre de 2011, pero este viernes 5 de junio de 2020, la jueza de garantías penitenciarias de Cotopaxi Alcira Benita Estellis dio paso a la prelibertad al considerar que ya cumplió más del 90% de los ocho años de condena a los que fue sentenciado por el delito de coautoría de asesinato. Dicha condena inicialmente fue de 20 años y había sido rebajada a 8 en febrero de 2019 por el juez José Gerardo Tamayo Arana. Dicho juez fue sancionado y destituido por el Consejo de la Judicatura por negligencia. Otra sentencia favorable que recibió Zambrano ocurrió en 2012 luego de que recibiera una condena de 25 años por el delito de asesinato, pero en 2018 solicitó un recurso extraordinario de revisión ante la Corte Nacional de Justicia. Los jueces Edgar Flores, Iván Saquicela y Marco Rodríguez lo declararon inocente. Un antecedente que se destaca de alias Rasquiña es que en 2013 escapó de la cárcel La Roca y fue intensamente buscado e investigado por la policía. A ello se suma el historial de causas que pesan en su contra y que se registran en el Consejo de la Judicatura. Son 35 en total, 10 de ellas por asesinato, otras por delincuencia organizada, estupefacientes, entre otros. El más reciente caso se refiere al presunto delito de asociación ilícita ocurrido a inicios de 2019 al ser acusado de ingresar artículos prohibidos a la penitenciaría del litoral a través de una ambulancia falsa, aunque la Fiscalía en este caso emitió dictamen abstentivo. La notificación y salida oficial de prelibertad se cumplió este sábado a las 10 horas con 28 minutos. Ahora, Zambrano deberá presentarse semanalmente en la cárcel El Rodeo en la provincia de Manaví. Eduardo Córdoba, Ecuador TV. Siete de la mañana, 21 minutos, se encuentra con nosotros la activista y defensora de derechos humanos, la abogada Silvia Buendía, integrante además de la Comisión Nacional Anticorrupción, Capítulo Guayas. Gracias abogada por acompañarnos, bienvenida. Gracias a mí. Muchas gracias, muy gentil. Bueno, hemos visto que durante los últimos días la Fiscalía General del Estado ha adoptado ciertas decisiones para tratar de combatir de forma decidida el tema de la corrupción. ¿Cómo se perciben estas decisiones y estas acciones coordinadas también con el Ministerio de Gobierno por parte de los integrantes de la Comisión Nacional Anticorrupción? Bueno, era algo que esperábamos realmente a su punto tiempo. las denuncias de parte de la Comisión Nacional Anticorrupción las hemos dado desde junio de la departamento, especialmente Capítulo Guayas. Hemos intentado, hemos documentado una serie de denuncias sobre esta mafia que opera especialmente a los hospitales del IEMO electivo. Tenemos timón, tenemos pruebas, entonces, son meses de demora, pero por lo menos es positivo que se haya puesto ya a cargo y especialmente de un unión de la departamento, una cooperación entre la ministra de Gobierno de Paula Romo y la fiscal general de Ana Salazar, porque hay una cooperación y se ve también que hay efectividad en la operación. Claro, y lógicamente la ciudadanía también espera respuestas y acciones concretas frente a estos casos que se han denunciado y esta cooperación entre instituciones que finalmente permita dar duros golpes en este tema de la lucha contra la corrupción. Pero las autoridades de la Fiscalía o del Gobierno Nacional o eventualmente también los integrantes de la Comisión Nacional Anticorrupción no son quienes únicamente deben cooperar en el tema de la lucha contra este flagelo social. También hay una contraparte que se debe cumplir desde el ámbito de la justicia, los jueces. ¿Qué ha pasado con los jueces durante estos últimos días también frente a las decisiones que se han tomado en casos puntuales? Por ejemplo, Carlos Luis Morales, prefecto de la provincia del Guayas, el expresidente Abdalá Bucaram Ortiz, entre otros. A veces la opinión pública no tiene cabal conocimiento de la dinámica de lo que es un proceso de la justicia y un proceso penal. Entonces vemos de repente en las redes sociales que la mente salta y dice, no, ¿cómo lo van a matar por el profesor? ¿Qué pasó con el ex de la justicia? ¿Qué pasó con el ex delincuente? ¿Qué pasó con el ex tengamos mucho de sentido a opinión. En el primer lugar, son diferentes casos, diferentes investigaciones por delitos de fin. Entonces, tenemos con el otro, en el caso del ex del presidente Ducarán. Hay un allanamiento a la casa, por ejemplo. Entonces, el allanamiento que se carrega de trabar pruebas dentro de una investigación que acaban de destruir estos problemas, el delito que se está investigando es, creo que, delincuencia organizada. Es un delito referente a la corrupción. Entonces, cuando llegan al allanamiento a la casa del presidente Ducarán, se encuentran con algo que tal vez no esperaban, que es con una arma de fuego y con balas armazenadas. Entonces, el allanamiento integral penal nos habla de que hay diferentes delitos relacionados con las armas. Está el porte de armas, que no es el caso, porque no es la base de los que no se trata. La tenencia de armas, que es cuando tú tienes en efecto armas en los residuos y no tienes para tener aquí, con los residuos o en los residuos de otro lugar. Pero también hay otro artículo en el allanamiento integral penal que nos habla de alincimiento de armas, porque tenía cajas de barras. Entonces, es otro delito, no es un delito mayor. Si es una audiencia que es un delito cagante, en esa audiencia se determina su posibilidad de que hay un artículo también en el Código de la República de la República. la prisión y en segundo lugar, dado el caso de la edad que tiene el Estado de Salud, el juez determina que hay que dejarlo para que se ponga por el CEDE, el doctor no está cero o al resto de domiciliario, o sea, una medida por su condición de edad y de salud. Eso es pertinente, jurídicamente pertinente. Otros casos, por ejemplo, Carlos Luis Morales, perfecto de Eduardo. Otro, esa es otra situación, ese es otro delito, ahí hay tráfico de infueltos. A él no le dice no hay alimiento, al van directo a pedir por ubicarlo. No, va a la audiencia y en ese momento el juez determina que puede estar también, sigue en discusión con un billete con un billete que va a dejar presentar a la autoridad de la República. Yo, el juez, dije, bueno, Carlos Luis Morales no tiene problema de dar, no tiene problema de que podrían haberle dado de pronto que son preventivas. por el tema de que es un funcionario que está trabajando en la oficina, podría de repente, no sé, las pruebas que se podrían recabar cambiar, cambiar algún tipo de evidencia. Claro que sí, cada caso tiene su particularidad, lógicamente, pero frente a estas circunstancias, frente a estas circunstancias, la ciudadanía también espera respuestas, respuestas sólidas, respuestas concretas por parte de los administradores de justicia frente a los casos que han escandalizado al país. Así es, y yo creo que no solamente la ciudadanía, sino también el Consejo de la Cientatura tiene que hacer una, 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 una llamada atención a los jueces, tiene que caminar en el camino. Esto es sumamente importante. Tiene que se piense que esto es una improvisión, instituciones que son independientes, pero estar tremendamente pendientes. y de nuevo, no es un tema de la ciudadanía, de la ciudad ambiental, no puede decir, ah, ya todo es un show porque lo están hablando. Esto fue el tema del administramiento de la arte. Por lo que hallaron su homicidio, es otro delito que todavía no es un docento, no se ha necesitado todavía hacerse los cargos por el otro delito que se está investigando. Entonces, no hay que tener paciencia. las dinámicas, los tiempos de los procesos penales no son un tipo de fin. Y la gente que está en las redes sociales no es un abogado, no es abogada mitigante, no tiene conocimiento. Entonces, somos expertos, codólogos, y damos el día nuestra opinión, pero hay que tener que ver esa posibilidad y que todo conocimiento. Saber de qué estamos hablando. Estamos con el asambleísta Daniel Díazos. Se determina, en el caso de la corte, el cuero de corte, que en su caso anulina una cada caso diferente. Claro que sí. De hecho, durante estas últimas horas, durante estos últimos días, la presidenta de la Corte Nacional de Justicia, la doctora Paulina Aguirre, suscribió un comunicado que se difundió a la opinión pública, en donde en sus extractos, en un extracto se menciona que vulnerar la independencia afecta la tutela judicial efectiva de los justiciables y socava los cimientos del Estado Democrático. Y además, en otra parte de dicho comunicado, se menciona que los sujetos procesales, acusación y defensa, tienen el derecho a disentir de la decisión judicial a través de los mecanismos de impugnación de conformidad con la ley y el debido proceso. En pocas palabras, la presidenta de la Corte Nacional de Justicia está pidiendo también respeto a las decisiones que están tomando los jueces frente a estos casos. Claro, Fabi, y los jueces, las jueces, tendrán que responder con los procedimientos que son pertinentes sobre sus acciones cuando no han sido unas acciones que se han tomado en derecho. Entonces, lo que pasa es que estamos acostumbrados demasiado todavía a una época anterior en la que el Ejecutivo daba orden, portaba fina, todo el mundo hablaba, todo el mundo opinaba, había una presión enorme y había una presión sobre todo que no se puede compartir a muchos de los que tenían que fallar. Tengamos calma, tengamos confianza, pero permanezamos a la otra. Y sobre todo, un llamado a las licitaturas para que después no suben dentro de sus independientes, de su independencia, obviamente. No, porque no puede un juez decir, uy, no, se le está coletando el Facebook, yo lo voy a hacer fallar de otra manera. Eso es algo de mucha dificilidad. Y el país necesita en este momento la recuperación efectiva como lo dice en el momento no solamente el fiscal, que es la parte de la policía, que tiene que ser Ricardo Marrete, falla el tiempo, todo, que lo puede vivir. Claro que sí, entendemos la importancia del respeto a la independencia de las funciones, a las decisiones que eventualmente también asuman los actores del ejercicio judicial, los jueces, el respeto del imperio de la ley, finalmente, pero hay decisiones que sí llaman un poco la atención y que generan cierta preocupación en varios sectores sociales. Por ejemplo, lo que ha sucedido en las últimas horas con la prelibertad de alias Rasquiña, líder de los choneros. ¿Cómo se puede interpretar ese tipo de decisiones del sistema judicial, de una jueza en particular? Maricio, es difícil. O sea, yo sinceramente estoy realmente preocupada, aterrada, sobre esta decisión de la fuerza. Rasquiña, que estaba en la cárcel por aquí, está el aprendo, está, sobre todo, a una persona que es de una banda tan poderosa, tan poderosa, tan poderosa. ¿Qué te puedo decir? No quisiera, no quisiera decir algo que pueda vulnerar la independencia de esa fuerza, pero yo estoy aterrorizando a la ciudad, ni siquiera como abogada. Estas cosas simplemente acerran y te quitan la esperanza y la confianza y la confianza y la política, por lo menos que es un criterio, que es un criterio muy único, criterio de biólogo. Estamos ya cerrando este espacio de entrevista. ¿Qué deberíamos nosotros de esperar como ciudadanos ecuatorianos frente a este tema de la lucha contra la corrupción que es necesario ya dar respuestas claras y en firme que finalmente puedan mostrar a la ciudadanía que hay una acción en concreto frente a este problema social? ¿Qué se debe esperar como país? Fabricio, debemos esperar que se den a los últimos responsables que entregaron los hospitales de todo el país, hospitales públicos, de Chile, de la historia pública, a una serie de más que lucraron durante muchísimos tiempos con la salud de los más pobres y sobre todo en el peor momento histórico de la salud de los países durante la pandemia. Y tenemos que esperarlo que lo que nos contribuye es que la gente se contribuye. Yo escucho, yo no, yo entiendo, y no, hasta que no agarren a Daniela, mi dosa, bueno, ya agarraron la casa. No, yo no creo hasta que no vayan a llenar la casa, porque ya llenaron la casa y no van a ganar hasta que no les dice exclusión a Morales. Ya tiene medidas de la decisión de Morales. Todo el caso que vive en el que está dando, que estamos viviendo en el que está en el que está histórico. No aflojar, estar pendiente y no enfocarse sobre todo en el que se vive en el que está 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 la Comisión Anticorrupción, activista y defensora de derechos humanos por ofrecernos su punto de vista sobre el tema de la lucha contra la corrupción y las acciones que ha asumido la Fiscalía General del Estado y el Ministerio de Gobierno en estas últimas horas en su lucha contra este flagelo social. Siete de la mañana con treinta y tres minutos y en este momento nos vamos a conectar con Valeria Villarruel quien se encuentra en la estación del metro de la ciudad de Quito del sector de la Magdalena lugar en donde hoy se están oficializando el reinicio de los trabajos de construcción del avance de este gran proyecto importante para la capital a partir de hoy. Buenos días Valeria adelante con su reporte. Buenos días Fabricio y a quienes están en sintonía de Telediario son las siete horas con treinta y cuatro minutos de la tarde de la mañana perdón de a poco sale el sol en este punto del sur de la capital en el sector de la Magdalena vamos a hablar esta mañana del metro de Quito como lo señalaste Fabricio tiene un avance del noventa y tres punto cinco por ciento de esta obra que inició su construcción en el dos mil dieciséis y justamente estamos al ingreso donde decenas de trabajadores mantienen la distancia y hacen una fila previo al ingreso a las instalaciones de esta obra estamos con José Luis gerente de esta obra y quisiera que nos comente cómo son los procesos de bioseguridad que aquí se han implementado buenos días José Luis hola buenos días fundamentalmente son procesos de distanciamiento social y sobre todo vamos avanzando José Luis perfecto muchísima higiene muchísimo lavado de manos hidratación sabemos que es importante beber con bastante frecuencia se han distribuido por toda la obra puntos donde los trabajadores pueden lavarse las manos con jabón con geles alcohólicos etcétera todas las instalaciones se desinfectan constantemente el acceso lleva una serie de protocolos como la toma de temperatura y un cuestionario bastante detallado acerca de los síntomas que hayan podido desarrollar los trabajadores por ejemplo se les consulta si han tenido tos si han tenido fiebre si han estado en contacto con alguna persona que exista la más ligera sospecha de que haya estado en contacto con el virus o que se haya contagiado antes del ingreso para habilitar a los trabajadores se les han hecho pruebas rápidas para determinar si tenían anticuerpos del virus si tenían la enfermedad si estaban desarrollando la enfermedad etcétera en fin tenemos protocolos de bioseguridad muy serios y muy restrictivos ahora ustedes han reactivado sus actividades desde este lunes ya en nueve puntos habilitados de la obra ¿cuáles son estos? pues tenemos en el labrador en el fondo de saco el taller de cerrajería del norte nuestro almacén general en las estaciones de la Magdalena de Solanda de la Carolina en fin poco a poco iremos habilitando todos los puntos todos los frentes de trabajo que teníamos todas las estaciones y todos los pozos de bombeo y salidas de emergencia de manera progresiva hay que tener en cuenta que estamos en semáforo amarillo con lo cual solo podemos reintegrar al 50% del personal tanto de nuestra empresa como de las empresas colaboradoras que trabajan con nosotros José Luis pues ahora usted me ha dicho que este es un ingreso paulatino de actividades hasta el 17 de junio ¿en esa fecha ya se va a reincorporar al 100% del personal? no dependerá del semáforo en el que se encuentre Quito actualmente estamos en semáforo amarillo con lo cual solo podemos reintegrar al 50% del personal que es una masa de trabajadores realmente importante estamos hablando probablemente de mil trabajadores si no más ¿de acuerdo? tareas administrativas se han seguido haciendo nuestra oficina técnica ha seguido con la elaboración de planos con diseños optimizados etcétera en modalidad de teletrabajo en fin la actividad nunca se ha suspendido del todo pero ¿ahorita solo están 500 trabajadores en los 9 puntos o mucho menos? aproximadamente habrá aproximadamente unos 500 trabajadores hoy mañana habrá 600 o 700 pasado mañana así de forma progresiva hasta llegar al 17 de junio que es la fecha en la que tenemos previsto que estén todos los puntos habilitados pero eso sí con el 50% de los medios antes de despedir y perdón que le corte vamos acá es muy importante mostrar a nuestros televidentes este campamento que se ha instalado en la Magdalena este campamento vamos a ingresar justamente respetando todas las medidas de vía seguridad aquí los trabajadores tienen que cumplir primero el lavado de manos lavado de manos la desinfección de sus zapatos de obra vamos por favor vamos a retirarnos para que nuestra cámara pueda ingresar vamos va tenemos que cumplir con todos los protocolos exactamente cualquier persona que entre aquí tiene que cumplir con estos protocolos lavado de manos desinfección la desinfección del calzado para poder acceder a las instalaciones de obra que utilizan los trabajadores los trabajadores van entrando en grupos pequeños grupos reducidos van entrando de tres en tres a la zona de vestuarios a la zona de aseos las comidas también las llevamos a cabo por turnos porque los comedores no podrían albergar a los ciertos trabajadores exacto entonces se organizan las comidas por turnos para asegurar el distanciamiento social que es una de las medidas más importantes para evitar el contagio muchísimas gracias José Luis por este enlace en vivo desde la estación de la Magdalena recuerden que este proyecto registra un avance del 93.5% son 22 kilómetros que se construyen desde Quitumbe hasta Labrador 15 estaciones y dentro de este proyecto también avanza la licitación de las operadoras que van a administrar el metro de Quito nosotros vamos a ofrecerles más información en un reportaje completo en nuestra emisión central de Telediario Fabricio tú tienes la palabra buenos días buenos días y muchas gracias a Valeria Villarruel por ofrecernos este informe desde la estación de la Magdalena al sur de la ciudad de Quito donde como hemos visto ya personal del metro de la ciudad capital de la ciudad de Quito está retomando sus trabajos sus operaciones para continuar con el avance de este proyecto de este megaproyecto que ya registra un 93.5% de avance en su obra total muy importante y muchos éxitos también a los trabajadores que tienen que estar en el subsuelo continuando con estas labores 7 de la mañana con 39 minutos vamos a hacer una pausa regresamos en breve con más información sigan con nosotros 7 de la mañana 43 minutos preste atención el banco del instituto ecuatoriano de seguridad social activó soluciones para el pago de préstamos hipotecarios se contemplan cuotas más bajas y con el interés original del crédito en el contexto de la emergencia por el COVID-19 el BIES puso a disposición de sus afiliados y jubilados la posibilidad de extender hasta por 30 años el plazo de sus préstamos hipotecarios sin considerar el plazo transcurrido de la operación original la extensión de este plazo permitirá disminuir las cuotas mensuales y además se podrá conservar el interés inicial del crédito mejorando la capacidad de pago para innovaciones con lo que baja el dividendo mensual a cancelar una solución adicional disponible es para quienes hayan caído en mora para ellos se ofrece un periodo de gracia de capital de hasta 18 meses adicionalmente hasta el 31 de agosto de 2020 dentro de las mejoras se incrementa la capacidad de pago para innovaciones de los préstamos hipotecarios del 40 al 50% y no se considerará como requisito el informe de buro de crédito para el cálculo de la capacidad de endeudamiento se estima que la cantidad de usuarios que acudan a las soluciones de pago de préstamos hipotecarios en mora y al día serán unas 50 mil personas estas alternativas ya están disponibles a partir de esta semana a través de la página web de la institución www.bies.fin.es dentro de la operación de préstamos hipotecarios está habilitada la simulación de las operaciones de soluciones de pago quienes estén interesados en aplicar estas soluciones pueden comunicarse a soluciones pago arroba bies punto fin punto ese eduardo cordoba ecuador tv 7 de la mañana 45 minutos vicente tallano director general del registro civil nos acompaña esta mañana en telediario para conversar sobre los servicios que se han decidido restablecer durante estos días que ya varios cantones del país han pasado de luz roja a amarilla dentro de la semaforización debido a la emergencia sanitaria buenos días director gracias por acompañarnos bienvenido buenos días fabricio un saludo muy especial a todas las personas que nos acompañan a través de la señal de puerto muchas gracias director bienvenido siempre bueno que decisiones se han tomado últimamente en el registro civil para conocimiento de la ciudadanía que trámites se están retomando de manera presencial bueno fabricio nosotros hemos iniciado un protocolo de atención al usuario de atención ciudadana justamente en virtud de la emergencia sanitaria y de la semaforización sobre todo ya en este momento de cada uno de los cantones a nivel nacional hemos venido abriendo paulatinamente servicios y ponemos a conocimiento de la ciudadanía cuáles son los servicios que están habilitados en rojo cuáles son los servicios que están habilitados en el semáforo amarillo que en este momento son la mayor cantidad de cantones a nivel nacional y los que posteriormente estarán habilitados en el color verde me quiero centrar Fabricio en el color amarillo por favor y particularmente de manera presencial el servicio de inscripción de defunciones el servicio de inscripción de nacimientos bajo bajo agendamiento de turno esto es muy importante el servicio de firma electrónica el servicio de circulación también bajo agendamiento de turno y el servicio de rectificaciones y de partidas íntegras está disponible también en el semáforo amarillo para que toda la ciudadanía pueda justamente realizar estos trámites además está habilitada la agencia virtual para poder justamente evitar las aglomeraciones en las agencias y que los ciudadanos puedan oportunamente realizar sus trámites también director es importante tener en cuenta de todos estos trámites que se están dando ya en color amarillo en varios cantones y que se pueden cumplir de manera presencial no en todos los trámites hay que sacar cita previa o para todos estos trámites hay que sacar cita previa ¿podría especificarnos esto? así es Fabricio justamente para que estamos realizando el agendamiento de turnos para aquellos trámites que tienen bastante demanda por ejemplo el servicio de sedulación es un servicio que normalmente en todo el país tiene mucha demanda de la ciudadanía en ese sentido para nosotros es importante de una manera técnica y eficiente poder ordenar y tener el control de esa demanda para evitar los aforos ¿verdad? de personas los grandes aforos de personas en nuestras agencias y poder limitarnos a lo que establece el COE nacional en el color amarillo para ello solamente el servicio de nacimientos es decir de inscripción de nacimientos si usted necesita inscribir a su recién nacido a su hijo o hija recién nacido debe agendar un turno y también para sedulación ¿qué está pasando en el semáforo amarillo Fabricio con el servicio de matrimonios? hemos retomado en el color amarillo el servicio de matrimonios y de pasaportes pero justamente con aquellos ciudadanos que habían ya agendado un turno en marzo y en abril y que debido a la emergencia sanitaria no pudieron finalmente obtener ese servicio hemos tomado contacto con esos ciudadanos y estamos ya realizando esos matrimonios y también otorgando esos pasaportes una vez que culminemos con esa demanda de esos usuarios que no pudieron realizar sus servicios en el mes de marzo y también en el mes de abril vamos ya a abrir en semáforo amarillo a toda la ciudadanía la emisión de pasaportes en Quito Guayaquil y Cuenca y también los matrimonios previo agendamiento de turno de acuerdo es decir que por el momento no están entregándose turnos para el tema de matrimonios y pasaportes están atendiendo exclusivamente aquellos que fueron agendados para el mes de marzo y abril ¿cuántos casos estamos hablando a nivel nacional han cuantificado esto? Así es nosotros tenemos en matrimonios han represado cerca de 1800 matrimonios en todo el país en las diferentes zonas en todo el territorio nacional y con respecto a pasaportes entre Quito Guayaquil y Cuenca tenemos casi cerca de 17 mil usuarios que quedaron pendientes para poder recibir su pasaporte ordinario por ejemplo en la ciudad de Guayaquil solamente eran cerca de 11 mil ciudadanos ¿cuándo esperan ustedes ya poder evacuar estas citas que corresponden a matrimonios y pasaportes para que la ciudadanía también pueda organizarse y si desea casar o casarse pueda programarlo para las siguientes semanas ¿cuándo ustedes podrían ya resolver el tema de matrimonios y pasaportes puntualmente? Así es justamente estamos ya iniciamos el primero de junio tenemos una semana con este proceso de tomar contacto con los ciudadanos algunos han decidido postergarlo aún más entonces estamos realmente evacuando la demanda nos está sucediendo exactamente lo mismo con el servicio de pasaportes calculamos que en una semana y media podemos ya tener claridad desde cuándo vamos a abrir el servicio y por supuesto comunicaremos oportunamente a la ciudadanía y importante Fabricio mencionar que si las personas con discapacidad grupos de atención paritaria no requieren turnos y para cualquier servicio de registro civil pueden acercarse a nuestras instalaciones para poder realizarlo además otra cosa que me gustaría mencionar es que el agendamiento de turnos no tiene costo esto es muy importante a toda la ciudadanía que nos está viendo evite el abuso de los tramitadores los turnos no tienen costo en todas las agencias tenemos varias personas que están dedicadas justamente para poder atender a la ciudadanía que no ha separado un turno y se agenda el turno en ese momento es muy importante evitar las aglomeraciones y si no tiene un turno por favor no salga de casa y si no puede acceder a una computadora o a un celular para agendar un turno en las agencias de registro civil lo estamos haciendo esto es un trabajo Fabricio que tenemos que hacerlo con un tinte de corresponsabilidad entre las instituciones y también entre la ciudadanía para entre todos poder ganarle la batalla al COVID-19 y evitar justamente la propagación del virus para eso necesitamos evitar las aglomeraciones en las instituciones públicas claro que sí director y es muy importante también tener en cuenta un detalle por lo general en los matrimonios civiles hay los invitados que siempre llegan a acompañar a la pareja de próximos esposos este tema también está limitado de acuerdo a la atención que se realizará a las citas de matrimonios que están pendientes de marzo y abril ¿no se permitirán los invitados para los matrimonios o sí? así es Fabricio nosotros hemos ya realizado cerca de 160 matrimonios en todo el país como le decía de los que estaban represados en el mes de marzo y abril y la ciudadanía ha respondido de una manera positiva es decir les hemos comunicado que no están permitidos los invitados es decir que solamente puede entrar a nuestra agencia los contrayentes y dos testigos se está haciendo todos se está brindando todos los servicios con todas las medidas de bioseguridad justamente para poder evitar la propagación del virus pero estamos conscientes de que hay ciudadanos que necesitan que se atienda los diferentes servicios y por eso de una manera técnica y organizada los hemos ido reabriendo paulatinamente para poder brindar finalmente los servicios a la ciudadanía pero efectivamente recordarles a las personas que desean contraer matrimonio que solo está permitido el ingreso de los contrayentes es decir los novios y también de los dos testigos claro que sí muchas gracias por la información director creo que ha quedado muy claro en el tema de color amarillo en los cantones que estén en color amarillo se ofrecerán servicios directamente en las oficinas del registro civil de manera presencial para inscripción de defunciones para firma electrónica para rectificaciones y partidas íntegras y también se atenderán matrimonios y pasaportes que fueron solicitados desde el mes de marzo y abril adicionalmente con cita previa se atenderán las inscripciones de nacimiento y también lo que tiene que ver con sedulación esto dentro del color amarillo pero dentro del color rojo director que es lo que tiene que saber la ciudadanía en los cantones que se mantienen en color rojo así es bueno dentro del color rojo nosotros estamos atendiendo justamente el servicio presencial de inscripción de defunciones esto es importante esto es algo que nunca se suspende que están habilitadas ya ciento más de ciento siete agencias en todo el país para que la ciudadanía pueda acceder al servicio de inscripción de defunciones inclusive de lunes a domingo esto en el color rojo independiente del semáforo siempre vamos a atender de manera presencial las defunciones también el servicio de firma electrónica un servicio bajo demanda también lo estamos atendiendo en el color rojo porque nosotros hacemos la habilitación o la autorización de estas firmas a través también del banco central y con eso podemos controlar la cantidad de personas que van a las agencias a realizar el servicio de firma electrónica y en rojo también tenemos el agendamiento de turnos para nacimientos para nosotros como institución es muy importante poder garantizar la identidad de los niños y niñas del país y para ello previo a agendamiento de turnos en virtual.registrocivil.com.es el ciudadano puede otorgar o conseguir obviamente un turno para justamente poder realizar la inscripción de nacimiento estos son los servicios que se dan en rojo defunciones nacimiento y firma electrónica de acuerdo director ya para terminar los cantones que pasen a color verde que posibilidad tendrán frente a los servicios del registro civil si bueno los cantones que están en color verde justamente van a tener una mayor capacidad de atención en ese sentido nosotros en el amarillo estamos en 50% en el verde estaremos en un 70% con el aforo de personas no solamente eso sino con la capacidad operativa de los funcionarios entonces también se van a habilitar más servicios y va a fluir mucho más la cantidad de personas que puedan ingresar a una agencia y el tiempo que se puedan demorar en ella porque vamos a tener además más personal pero se van a seguir ampliando los servicios y sobre todo la cantidad de personas como decía que van a poder atender en cada una de las agencias que estén en color verde siempre manteniendo todos los niveles de bioseguridad para cuidar la salud de todas y de todos de acuerdo director muchas gracias por la información muy importante para la ciudadanía gracias Fabricio un saludo a todos ustedes gracias muy gentil agradecemos a Vicente Tallano director general del registro civil por ofrecernos una explicación muy clara sobre los servicios que esta institución está cumpliendo actualmente a nivel nacional dependiendo el color dentro de la semaforización por la emergencia sanitaria que se registra en el país y también los colores que están rigiendo en los distintos cantones del territorio nacional son las 7 de la mañana con 56 minutos enseguida información internacional Nueva Zelanda anunció que su territorio está libre de COVID-19 el país oceánico confirmó que no queda ningún caso activo del nuevo virus en su territorio por lo que los ciudadanos podrán retomar sus actividades cotidianas a partir de este martes cuando se levanten todas las restricciones vigentes en ese país varios organismos internacionales felicitaron lógicamente la labor de las autoridades neozelandesas que aplicaron estrictas medidas para evitar la propagación del coronavirus no obstante el gobierno mantiene controles para evitar rebrotes esta libertad de restricciones depende en gran medida de que nuestros controles fronterizos consigan mantener el virus fuera pero debemos ser conscientes de la situación global y de la dura realidad de que el virus estará en nuestro mundo durante algún tiempo y a partir de este lunes 8 de junio todos los ciudadanos extranjeros que ingresen al Reino Unido deberán cumplir un aislamiento de 14 días para evitar los casos importados de coronavirus aquellos que se salten este periodo en Inglaterra serán sancionados con multas de mil libras esterlinas la medida genera polémica en el sector aéreo y turístico pues la cuarentena para los extranjeros es más estricta que la que deben cumplir los propios enfermos de COVID-19 que es de apenas 7 días por ello varias aerolíneas emprendieron medidas legales contra el gobierno de Boris Johnson quien considera que el efecto será devastador sobre la industria del turismo y destruirá miles de puestos de trabajo en esta crisis sin precedentes y Rusia comienza a levantar las restricciones de viajes internacionales impuestas por la pandemia del coronavirus los ciudadanos rusos ahora podrán salir de su país para trabajar estudiar o cuidar sus familiares que residen en el exterior según lo anunció el primer ministro de Rusia Mikhail Mishustin además se otorgará permiso para ingresar a Rusia a los extranjeros que tienen que recibir atención médica o cuidar a sus familiares enfermos en el país y en su segundo en su segunda oración dominical ya no en solitario sino con fieles en la plaza de San Pedro en el Vaticano el Papa Francisco expresó su preocupación por América Latina donde el virus sigue cobrando muchas víctimas pero lamentablemente en otros países yo pienso en algunos el virus sigue cobrando muchas víctimas el viernes pasado en un país falleció una persona por minuto es algo terrible deseo expresar mi cercanía a esas poblaciones a los enfermos y a sus familias y a todos los que los cuidan con nuestra oración acerquémonos a ellos con el mensaje del Papa finalizamos esta entrega matutina de telediario gracias a todos por acompañarnos son las 8 de la mañana en punto que todos tengan un buen lunes e inicio de semana enseguida café tv de telediario Gracias por ver el video.